¿Cuántas veces no salí y lloré, no tristemente, que las esperanzas no venen, son sueños? Hoy yo te hecha de estar cansado, si no crees, no haces nada de lo bueno de este mundo. El mundo está cambiando y cambiará más, el mundo está doblando hasta poderse a llorar y la lluvia a curar. A curar, y una muchacha que siempre cantó, en cuentos claras y que confundió, las maduras es como atardecer. Tú me diste amor, tú me diste fe, pero siempre se me ha dado para dejar todo mi dolor. Tú me diste amor, tú me diste fe, pero siempre se me ha dado para dejar todo mi dolor. Tú me diste amor, tú me diste fe, pero siempre se me ha dado para dejar todo mi dolor. Tú me diste amor, tú me diste amor, tú me diste amor. Tú me diste amor, tú me diste amor, tú me diste amor. Por las noches de luna, con el sol de la rumba, este mes vuelve a ir a la luz. Y si te añado con tus caracas, con mis promesas de los temblés, me envíen. Y si te añado con tus caracas, con mis promesas de los caracas. Y si te añado con tus caracas, con mis promesas de los que nos han dejado. Y si te añado con tus caracas, con mi amor, este mes vuelve a ir a la luz. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días No cambies nunca, padre